Yeah, de la quina dembow, bow, bow, bow Todo esto pusila, anime que me tiran, escuchan mi flow Sube dembow, vaga dembow, sube dembow De la quina dembow, bow, boom, boom Bebito está caliente, ese putty se parece a un corazón Sube dembow, vaga dembow, sube dembow La niña lleva un piquete coloso Como soy atrepita, me olvide que tenía no Nena no voy de codicioso, es más cauteloso Enfocado en el negocio, nena no voy de codicioso Es más cauteloso, enfocado en el negocio, nena no voy de codicioso Es más cauteloso, enfocado en el negocio, suavecito Yo te levo la nota, cuando te toca más que uno provoca Suavecito yo te levo la nota, cuando te toca más que uno provoca Nena gailé con todo ese tumbao, ella fan de mi chanteo Y ese culo enviciado, sube el ranking, que lo deje reventao Dale como quieras mami, sube el dembow, dale sube el dembow Como quiera el dembow Mami sube el dembow Como quiera el dembow Como quiera el dembow Cómo se va y viene a jugar, castigo quiere uh la la Mueves a na' detrás la vaca De la quina dembow, bow, bow, bow Todo esto pusilán y me que me tiran, escuchan mi flow Sube dembow, vaga dembow, sube dembow De la quina dembow, bow, bow, bow Bebito está caliente, hace putty y se parece un corazón Sube dembow, vaga dembow, sube dembow Gangs a party, mow, fuck, nigga, R Montana beat man, gangs a party, mow, fuck, nigga, R Montana beat man, gangs a party, mow, fuck, nigga, R Sube dembow, fuck, nigga, R